CENAVE en la Expo MAC 2017 En el marco de la exitosa quinta edición de la Expo MAC, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, realizó charlas magistrales y técnicas sobre inocuidad del sésamo y control de langostas, dirigidas principalmente a productores, estudiantes e interesados en general. El jueves 22 de junio, el Dr. Hiroshi Takimoto, especialista de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Yaika, brindó la charla hacia la solución de problemas de agroquímicos en sésamo. En la oportunidad, abordó aspectos relacionados con la inocuidad del sésamo paraguayo, los métodos de muestreo del sésamo y el sistema de certificación del grano para su envío al Japón, entre otros puntos. El viernes 23, el ingeniero agrónomo Nelson Fariña, director de Protección Vegetal, expuso sobre el manejo y control de langosta, la taxonomía, morfología y biología de la langosta, además de las secciones de contención y las medidas de control de la plaga. Igualmente, explicó los pormenores y el desarrollo de los trabajos en mercados de la emergencia fitosanitaria declarada en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, por la presencia de la plaga de langostas voladoras. Durante la feria, que se realizó del 22 al 24 en el predio de la Dirección de Extensión Agraria DEAC, en San Lorenzo, los visitantes tuvieron la posibilidad de visitar el stand del CENAVE, donde pudieron acceder a diferentes informaciones de las áreas de semillas, agroquímicos, protección vegetal y agricultura orgánica, abarcando los procedimientos de registros de productos, equipos de protección individual, clasificación toxicológica de agroquímicos y muestra de variedades de semillas. SINADE al servicio del país.